El estilo de los rockeros ha servido de inspiración para algunas otras industrias, como la moda o el cine, pero también para los videojuegos. Descubre a las bandas que protagonizan algunos de estos videojuegos en Rock and Red. La colaboración entre el rock y los videojuegos ha existido desde hace varios años, y no solamente nos referimos al hecho de que algunas canciones aparezcan en la banda sonora de importantes títulos, sino la incursión de algunos rockeros dentro de las historias. Entre los primeros títulos que datan de la década de los 80, podemos entrar a Journey, un videojuego que sirvió para promocionar a la banda del mismo nombre. El objetivo era reunir a los músicos con sus instrumentos que se encontraban escondidos en otros planetas. Hoy la dinámica podría resultarnos tediosa, pero en su momento fue uno de los videojuegos más innovadores. En la misma época, Thompson Twins lanzó un videojuego para promocionar su sencillo Dr. Doctor. La aventura consistía en ayudar a los miembros de la banda a juntar los elementos que se necesitaban para que el doctor preparara un remedio. Además, quienes conseguían la fórmula podían enviarla a ciertas publicaciones para ganar pases para sus conciertos y meet and greets con la banda. Para los 90, los juegos estilo pinball vivían su mejor momento, igual que Motley Crue. La mezcla de ambos dio como resultado Rule Ball, un juego que despertó muchas expectativas ya que los encargados del proyecto fueron reconocidos diseñadores y programadores de aquellos tiempos. Desafortunadamente, el juego se quedó corto y no tuvo el éxito que se esperaba. Aerosmith llegó a protagonizar un juego lleno de acción y disparos llamado Revolution X. En este título, la misión es rescatar a los miembros de la banda. En un mundo de guerra, contra la cultura de la juventud y los videojuegos, la música y televisión están prohibidos. Y por supuesto, que el juego cuenta con música a cargo de la banda. Quienes también lucharon contra un mundo controlador y lleno de prohibiciones fue Queen, en el videojuego The Eye. Este título de acción y aventura está completamente musicalizado por la banda, aunque sus gráficos y experiencia de juego dejaron mucho que desear, por lo que fácilmente quedó en el olvido. En su lugar, algunos elementos de la historia fueron retomados para el musical We Will Rock You. La animación y los clásicos de la música se juntaron en Sing, una película divertida en la que podremos ver cómo Illumination Entertainment asoció cada canción con un personaje del reino animal, con lo que te aseguramos algunas risas y sorpresas. Las canciones todas las hemos escuchado alguna vez, pero escucharlas en voz y momentos importantes dentro de la historia te harán pasar una agradable tarde. Ligado al disco Psycho Circus The Keys, se creó una serie de historietas llamadas The Nightmare Child, que dieron pie a la creación de un videojuego homónimo en donde podemos ver a los personajes de la banda con poderes sobrenaturales. Este es uno de los primeros videojuegos de terror relacionados a la música. Otra banda que también incursionó en los videojuegos fue The Residents, a quien ubicamos por ser una agrupación que vive en el anonimato tras máscaras de ojos. La banda ha incursionado en varias formas artísticas, por lo que el resultado fue un videojuego con una estética poco convencional y una narrativa con varias alternativas que se van revelando al resolver los acertijos, además de crear la banda sonora para Bad Day on the Midway. Incubus abordó uno de los temas que más ha afectado a la industria de la música y promocionó su disco If Not Now, When, a través de un videojuego. En Incubus Battle podemos elegir a un avatar de la banda para hacerle frente a los piratas que buscan robar el disco para filtrarlo antes de su lanzamiento. La convicción de Morrissey en el veganismo lo llevó a crear The Beautiful Preacher Must Die, un mini videojuego cuya finalidad es crear conciencia sobre la matanza de animales de granja. Así que el objetivo de esta entrega es salvar animales de una máquina trituradora y algunas bombas. Este juego además está inspirado en el tema Mrs. Murder de su antigua banda The Smiths. Un clásico a la hora de hablar de rock y videojuegos es Brutal Legend, un título que se ha vuelto de culto para los gamers metaleros, pues en la historia colaboran algunos artistas como Jack Black, quien le da vida al personaje principal. Rob Halford y Litaford también prestan sus voces, y otros personajes están claramente inspirados en Lemmy Kilmister y Ozzy Osbourne. Además, en su banda sonora podemos encontrar más de 100 temas clásicos del heavy metal. Hablando de Lemmy, la banda Motorhead también es incluida en otro videojuego. Se trata de Motorhead Through the Ages, continuidad del título Victim Brand. En esta entrega hay que rescatar a los miembros de la banda de los demonios, pero las habilidades y los detalles del videojuego se relacionan completamente con el rock. La Peste Nuevamente las series históricas hacen su aparición, y en esta ocasión nos referimos a la producción española titulada La Peste. Una historia que nos sitúa en la ciudad de Sevilla, por el año de 1597, época en la que la epidemia de la peste se expande. Mientras que a la par suceden varios asesinatos de personas relacionadas al protestantismo, lo que lleva al inquisidor general a reclamar a un antiguo militar e impresor condenado por la propia inquisición para que realice una investigación sobre los crímenes. La serie está disponible en su sitio web. El trash metal no se quedó atrás, y Megadeth también complaceó a sus seguidores con una versión muy a su estilo del clásico Space Invaders. El año pasado el juego estuvo disponible para su club de fans Cyber Army. Pero no todo era jugar por jugar, ya que las mejores puntuaciones podían ganar un premio que incluía el vinilo de su última producción y póster autografiado, entre otras cosas. Siguiendo con los juegos en app, Iron Maiden también sacó el suyo llamado Legacy of the Beast, que tiene como protagonista a Eddie, la mascota de la banda. Este RPG tiene buenos gráficos y una historia con varios mundos en los que podemos ver a Eddie en diferentes modalidades. Pero este no es el primer videojuego de la banda, ya que años atrás habían lanzado Iron Maiden Ed Hunter, en el que se podía hacer un recorrido por su discografía y obviamente es musicalizado por algunos de sus temas. Finalmente, la banda Amon Amart sacó su app al estilo de los videojuegos de los años 90. La historia está ligada a la mitología nórdica y tiene a un vikingo como protagonista. Además, durante el juego se pueden escuchar algunos temas de la banda. Con esto no queda duda que el rock y los videojuegos pueden ser un excelente dupla, pero solo en algunos casos. Continúa disfrutando de buena música en las próximas entregas de Rock and Red. Rock and Red